La torta muy buena, si? Otra, otra por ustedes, date, 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 date como magnate, ay, 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 ve, el señor Daniel te la sirvió re bien que hasta se está cayendo Solo en Peku Guajas Que tal amigos de Traveling Temazcalapa, bienvenidos a un nuevo video, regresamos a esta nueva normalidad y en este periodo nos dimos cuenta que entre nuestros videos nos faltaba un toque muy especial en la gastronomía, al menos de aquí de Temazcalapa Por ello es que encontramos, bueno aquí en Temazcalapa hay muchas personas, muchos carniceros que se dedican a esta labor ¿Qué es esta labor? Me voy a referir específicamente a lo que es a la rellena, la moronga, como ustedes lo conozcan La cuestión aquí es que necesitábamos encontrar un toque especial y sobre todo que cumpliera con unas buenas medidas para recomendárselas a ustedes Para ello es que conocimos al señor Daniel en su carnicería que tiene por nombre La Gota de Oro Si ustedes recordarán en el 16 de septiembre de México, pues esta carnicería fue una de las participantes como patrocinadores en este proyecto Loquísimo, donde recorrimos Temazcalapa en este proyecto Para eso es que decidimos invitarlo a que nos contara un poquito a conocer el proceso de lo que es la rellena Él tiene la experiencia y sobre todo pues va a contar con ese certificado que cuenta con las medidas de seguridad Entonces pues que les parece si dejamos, dejo de hablar y pasamos y vamos a conocer lo que es su trabajo del señor Daniel Vamos a tener dos entregas con el señor Daniel, uno de ellos es lo que es la moronga, como ustedes la conozcan Y otro sobre, nos va a dar unos pequeños tips acerca de cómo es el proceso de hacer una buena carne asada Vámonos con el primero, vámonos a lo que es a pasar acá a la carnicería Entonces pues vénganse ¡Vámonos con el primero! ¡Vámonos con el primero! ¿Qué dice? Buenas tardes, señor Daniel. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Perfecto, perfecto. ¿Y ustedes? Aquí, de visita. Muy buenos, ¿ustedes presentan? Muchísimas gracias. Señor Daniel, ya habíamos platicado sobre usted y nos interesaría llevarle a los Travelovers cómo es lo que es la moronga, la rellena, como la conozcan. Entonces, ¿qué le parece? Si nos deja enseñar a los Travelovers, ¿cómo es este proceso? Me parece muy bien. Y llegaste una hora de cerca. ¿Ah, sí? Sí, apenas va a salir de la moronga. Ah, perfecto, perfecto. Pues entonces, vamos a donde es la magia y cómo es que llega hasta esta parte del negocio. ¿Qué le parece? Adelante. Pues vamos, por favor. Gracias. Daniel, ¿cómo es que llegamos a todo esto? Es un proceso largo. Nosotros tenemos, la verdad, es un producto artesanal. Nosotros tenemos aproximadamente 150 años en este negocio con la misma receta. Es la receta de los abuelos, de los bisabuelos. Todo limpio. Todo, todo, la verdad, es muy higiénico. Y ahorita, más adelante, los voy a invitar a probarla. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Señor Daniel, hay algo que en lo personal a mí me intriga. Sí. Usted y yo ya conocemos lo que es la rellena, la moronga, pero hay gente que no tiene ni la noción que esto existe. Sabemos que el proceso puede ser un poquito descabellado, por lo que puede ser, pero el sabor es una delicia. Señor Daniel, coméntenos, ¿qué es la rellena? Su base principal de la rellena es la sangre. ¿La sangre de...? La sangre de puerco. Ajá. Aquí está, nosotros, la verdad, no la traemos del rastro. Nosotros todavía sacrificamos nuestros animales. Tenemos nuestro propio rastro, que eso nos permite ser más limpios. Mira, la rellena se compone principalmente de sangre. Tiene cebolla, tiene chile cuaresmeño rojo, tiene cilantro, tiene cilantro, tiene ajo, tiene cebolla de rabo, tiene cáscara de naranja, obvio sal, orégano, otros ingredientes que son la receta secreta de la familia. Sí, por supuesto, porque no es algo sencillo hacerla. Poniendo tiempo para que la gente tenga la noción, ¿cuánto tiempo es lo que le lleva a usted a esto que estamos viendo aquí? Pues, la verdad, la elaboramos en dos partes, se puede decir. Hoy en la mañana, los sábados temprano, viene la elaboración. Es donde se embute, se mete a la tripa. Posteriormente, se tiene que amarrar, no se puede dejar muy larga. Mira, aquí como le muestra el asistente personal, se tiene que amarrar para que no se truene. Le damos cocimiento arriba de dos horas, dos horas y media. Y aquí en el pueblo todavía tenemos la costumbre de que se consume el caldo. Hay gente de fuera que viene y nos pregunta por consomé de puerco, que vendría siendo este también, el consomé de puerco. Entonces, ¿se puede decir que prácticamente este platillo es la comida típica, tradicional de un sábado para la gente de aquí, de la comunidad? La verdad es que sí. Y la verdad es que, como no es muy cara, hay gente que se apoya, apoya su economía con esto. O sea, viene, se lleva dos, tres litros de caldo, te compra un poco de rellena y ya comió. Por supuesto, por supuesto. Más o menos, lo que tenemos ahí en cantidad, ¿cuánto es? ¿Cuánto es lo que tenemos ahí de delicia? Aproximadamente cruda, yo creo que son unos 50 kilos. ¿Unos 50 kilos? Y todos nos acaban... No, cruda. Cruda, cruda. ¿De cómo se va a hacer el chicharrón? El chicharrón para nosotros también es artesanal, nosotros lo hacemos. Son los cueros del puerco. Ya se dejaron orear 24 horas aproximadamente, dependiendo el sol. Y, como pueden ver, ya tenemos la manteca. Ese cuero se fría en manteca. Nosotros todavía cosemos todo con leña. O sea, es otro sabor. La cocción es diferente. ¡Gracias! 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 Señor Daniel, ya me está llegando aquí el olorcito. Y usted me platicaba de una manera muy insólita, por decirlo así, que yo no había escuchado, que no había tenido la oportunidad. Ustedes la comen de una forma diferente, una presión diferente a comparación a la que yo, en lo personal, tenía la idea. Entonces, pues, ¿qué le parece si pasamos a ese lado? Sí, mira, les voy a invitar a probar la rellena de la manera que nosotros la hemos comido durante muchísimos años atrás. La mayor parte de la gente la comen en taco, en tortilla. Nosotros, mis papás, siempre nos acostumbraron el día sábado que había rellena, a probarla en tortas, en un bolillo. En un bolillo. En un bolillo, exactamente. Es difícil que gente se atreva a probarla, pero es otro sabor. Sí, obviamente, obviamente. Entonces, es algo diferente. No, no, no. Y fíjese que, pues, le enseñamos, le damos a conocer a la gente que hay diferentes formas de consumir un platillo que, al menos, para las personas que somos de aquí, además, lo comemos de una manera, ya sea en tortilla, frita, en chile verde. O sea, hay muchísimas variantes que nos hemos adaptado y que hemos creado, pero en un bolillo nunca me lo imaginé. Hoy vas a ver la diferencia. Sí, 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 por supuesto. Entonces, Travelogers, los dejamos con unas tomitas de todo esto que ofrece aquí en la carnicería Gota de Oro a cargo del señor Daniel y de toda su familia, porque vaya que se lo merece, la verdad. Vamos con ello, y ahorita regresamos, porque necesitamos probar eso. Ok. Vamos con esto. Ahora sí, ya llegamos a una de las partes, híjole, más deliciosas. La verdad es que, nada más tenía la costumbre de probar los limón y ya está ahí. Pero aquí, no, hombre, se lucieron. La verdad es que desde que llegamos es que no sé a cuál de todas me voy a estar. Este... Tien cuidado, está muy caliente. No, sí, luego se ve. Si te quemas son 10 puntos. Tráiganle un curitas. Échale más dinero. Es que sí está caliente. ¿Cuándo has visto que las cosas comen frías? No es. No, 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 así. La verdad, ustedes piensan que no la estoy tomando, pero es que sí está súper calientísimo. Pero, ay no, esto es una delicia. Corta una, pero la verdad no hace otra. Esto es una delicia. Esta es una parte de lo que apenas está comenzando. Obviamente, la rellena aquí la comen de una manera diferente, en una presentación. que no pensé que esto pasara en una tortita, entonces, Alonso, regálanos unas tomitas de cómo es el proceso para llegar a la tortita y hacer la combinación de esta chulada con esto. Vas a, Alonso. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!